Después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, señalara que cinco playas en Acapulco rebasaban los límites de presencia de enterococos, hasta el momento el sector hotelero no ha registrado afectaciones previo a que arranque la temporada vacacional de verano. Todos sabemos que Acapulco cuando inicia una temporada siempre es atacado y golpeado, y dicen que en Acapulco pasan mil cosas cuando está empezando la temporada. Hoy no tenemos una sola cancelación, al contrario, ustedes pueden ver, Acapulco está lleno de gente, muy contentos todos. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smirers, puntualizó que no obstante se trabaja de manera coordinada entre gobierno del estado, municipio e iniciativa privada, para mantener en buenas condiciones las playas en esta temporada vacacional. Somos un destino que está mejor que nunca, y es el momento en que todos ustedes y todos nosotros lo apoyemos. Hago un exhorto para que limpiemos Acapulco, que la gente que venga a Acapulco lo limpie, que nosotros desde nuestras trincheras limpiemos Acapulco, porque Acapulco se llena de gente, y qué crees, se llena de basura. El empresario señaló que por primera vez en mucho tiempo, el gobierno municipal, estatal y empresarios, trabajan de la mano para mejorar el puerto, por lo que también hizo un exhorto a la sociedad en general para cuidar de las playas y al sector a hacerse responsable de tener instalaciones adecuadas para evitar contaminación. Hoy Acapulco ocupa los primeros lugares en recepción de turismo en el país. Cada fin de semana como estamos, con alta ocupación, la gente se va contenta. Tenemos que cuidar y educar a nuestros turistas para que respeten y limpien Acapulco. Nosotros tenemos que ser los responsables para que esa gente respete nuestras reglas, que limpia Acapulco. Todo tiene solución y gracias a Dios estamos unidos, hoy más que nunca. Si la gente está actuando y haciendo actos que no son adecuados, tendrán que tener sus consecuencias. ¿Estás de acuerdo? No se va a solapar a nadie, porque estamos pidiendo que nos ayudemos, también tenemos que apoyar nosotros. Y si algún hotel, alguna casa, algún individuo, algún restaurante están haciendo actos incorrectos, pues tendrán que darle la cara a las autoridades y tener sus consecuencias. El día martes se reunieron representantes estatales y municipales para analizar la problemática, dando a conocer que eran dos y no cinco las playas contaminadas. Además, la reciente playa recuperada Manzanillo y Playa Hornos, para lo cual van a implementar acciones de limpieza y supervisión. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Miriam Rosado.